La sangre nueva de la lucha libre Hola, ¿qué tal? Pues más que nada yo quiero que no sea la primera vez que vengo aquí a la Arena Querétaro Ha sido hoy mi presentación y creo que le gustó mucho a la gente mi trabajo Lo que hice allá arriba del RIM fue lo mejor de mí y fue para esta gente que apenas me va a conocer Y que quiero que no sea la primera vez, quiero que sean muchas veces más que yo me presente aquí en Querétaro Y saben que en mi casa Coliseo Coacalco estaría ahí esperándolos Astro Rey, Astro Rey Junior, Astro de Plata Las palabras para la afición queretana Bueno, venimos a invadir Querétaro, ya se presentó el día de hoy mi hermano Y venimos con todo, de rudos, de técnicos, de lo que nos quieran poner y a quien nos quieran poner Más que nada, un saludo primero que nada a la afición queretana Y pues los hechos están arriba del cuadrilátero, ¿qué les podemos decir? Somos rudos, somos técnicos, somos universales Lo que somos es este, somos fuertes, vamos con todo Ellos son la nueva generación de la lucha libre, el Strong Style, como se maneja en Japón Ellos son la nueva versión de la lucha híbrida Una combinación entre la lucha libre americana, japonesa y mexicana sobre todo Una gran escuela Y esperemos que la afición queretana tenga de nuevo a estos grandes gladiadores Que están brillando en las arenas independientes Son los nuevos independientes que están conquistando las grandes arenas Para Haciendo la Lucha, despídanse estos muchachos que pronto los estarán viendo en diferentes lugares y grandes empresas Gracias, un saludo a todo Querétaro Saludos Saludos, y gracias por todo el apoyo que hoy nos brindaron